capacitando a fuerzas de seguridad, policías y organismos nacionales y provinciales con responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico como objetivo de la CEDRONAR. Este curso se enmarca en un plan federal de capacitación que venía desarrollándose desde hace varios años y constituye el último curso que da la CEDRONAR ya que las funciones de capacitación en materia de narcotráfico fueron transferidas al ámbito del Ministerio.